hola a todos ustedes que están mirando el vídeo espero que estén muy pero muy bien muchísimas gracias por visitar este canal yo soy guillermo estamos en escape fronter cop en el mapa de interchange en una partida pvp y bueno gente ya les voy avisando que este es sin duda el mejor vídeo que tengo en mi canal de este juego ya que si bien realmente no me crece con ningún jugador a pesar de ser una partida pvp sí que va a haber mucho combate con la inteligencia artificial del juego que no paraban de venir van a haber momentos de mucha acción y como broche de oro el enfrentamiento con que la que es un rival muy duro este campos que está en este mapa y bueno nada vamos ya mismo a lo que es este vídeo súper resumido fueron más de 50 minutos de partida lo cual puede reducir a 8 minutos y poco más así que nada espero que lo disfruten ya estamos en el interior del centro comercial de interchange escuchamos scabs gritos el primero de ellos que se nos viene encima lo reducimos con un poquito de plomo al toque viene el segundo escape que también se lleva más plomo sobre la cabeza ahí viene uno y casi me sorprende por la espalda pasados unos minutos ya van de 13 caps y nos falta un cuarto vienen uno tras otro pasan los minutos estoy pendiente de todos los sonidos porque en cualquier momento me podría salir y la pero no me parece otro escape de los normales aunque éste costó bastante matarlo se llevó una buena cantidad de plomo antes de caer seguimos campeando en esta zona de cajas registradoras y un escape me sorprende por el flanco derecho me coce a tiros me tiro al piso en un intento desesperado por sobrevivir consigo salvarme me curo y le doy un par de ráfagas de esta muy versátil m4 luego de unos minutos andando por la misma zona escucho un escape que está al frente de mi posición me tiro al piso porque no lo veo y ahí inmediatamente me viene el cap corriendo por la izquierda casi me sorprende lo tenía muy pegado y ahí aparece finalmente el escape que estaba más lejos son dos bajas más un montón de cadáveres para lutear pero los escapes que siguen sin darme descanso continuamos y seguimos escuchando voces de escape deduzco que son dos por el momento así que nada voy tratando de pegar un rodeo para tratar de flanquear los escucho que se acerca uno viene corriendo hacia mi posición pero no me ve me pongo a recargar y ahí aparece el escape que venía sigilosamente y más atrás venía otro más así que son dos bajas más y ahora sí pareciera que la zona ya está limpia de caps que por cierto alguno de ellos podría ser un escape player pero bueno no hay forma de distinguirlos con los de la inteligencia artificial ahí me viene uno muy sigilosamente cuando se asoma la cabeza le disparo en la misma y cuando menos lo esperaba me cae muy cerca una granada no me mata por poco pero me deja muy herido así que me tengo que curar utilizar todos los medicamentos que tenga a mi alcance porque la verdad me había dejado al borde de la muerte y mientras me estaba curando escucho pasos así que me quedo ahí sigilosamente escondido hasta que aparece otro escape más y este sí creo que es el último vamos a usar un poco la cámara rápida porque lleva bastante tiempo el hecho de curarse para poder seguir y bueno ya medio maltrecho pero preparado para continuar se escuchan todavía caps por la zona así que hay que moverse con cuidado voy moviéndome entre las sombras para tratar de no ser visto y ahí veo al escape que quedaba y ahora casi me sorprende una granada me equivoqué al pensar que no había más escapes todavía quedaban algunos dando vuelta ya perdí la cuenta de cuántos he matado en esta zona pero bueno todavía siguen apareciendo y cae uno más y bueno sigo cambiando moviéndome despacio porque hay otro más ahí a la derecha y nada se lleva un poquito más de plomo que por cierto he llevado bastante munición menos mal y bueno ahora sí momento de calma pero atención en este instante ocurre algo bastante raro estaba ahí dando vueltas mirando cuando de repente me caen dos tiros muy cerca no sé dónde vinieron esos tiros pero me quedé un rato largo esperando a ver si era atacado pero bueno el atacante no apareció así que decidí huir luego vino otro momento de tranquilidad y cuando menos me lo esperaba empezaron a llevar tiros de todos lados es sin duda que la que está queriendo llenarme de plomo así que tiro una granada más o menos por donde pensé que venía y tiré con todo lo que tenía me había quebrado la otra pierna así que me fui arrastrando me en ese momento no sabía por dónde me podía llegar a aparecer así que nada me puse un inyectable de morfina y ahí nomás estuve a cubierto mirando vigilando la esquina luego un rato me curé y me encontré con que aquí la estaba muerto lo había matado con un tiro afortunado a la cabeza después de esa granada que seguramente lo habrá ablandado bastante así que nada me llevé unas muy buenas cosas que nos deja este capos como por ejemplo ese casco y también una app 19 totalmente modeada y nada ahora si escapamos como podemos de este centro comercial del infierno porque la verdad que estuvo bastante difícil pero bueno valió la pena bueno gente espero que les haya gustado este mapa de interchange esta modalidad pvp y nada y se termina el vídeo les agradezco muchísimo si se quedaron a verlo hasta el final desde aquí les mando muchas buenas vibras y saludos hasta la próxima chau chau y 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